En el oriente antioqueño y a tan solo 75 kilómetros de la ciudad de Medellín, nace otro emporio turístico del departamento. El pueblo de los Zócalos, como es conocido popularmente Guatapé, tiene una extensión de 69 kilómetros cuadrados, donde funciona, además, uno de los principales complejos hidroeléctricos de Antioquia. Para llegar a él se debe tomar la autopista Medellín-Bogotá hasta el municipio de Marinilla. Allí se encuentra un desvío hacia la vía Peñol-Guatapé. Limita por el norte con el municipio de Alejandría, por el oriente con el municipio de San Rafael, por el sur con Granada y por el oriente con el Peñol. Muchos son sus atractivos turísticos, pero los más destacados son el Peñón de Guatapé, el Templo Nuestra Señora del Carmen, el Embalse, la Plazoleta de los Zócalos y el Nuevo Malecón que le da la bienvenida a todos los que allí llegan para pasar una linda noche. Sin duda alguna hoy Guatapé cuenta con grandes potenciales en el turismo religioso, el agroturismo, el ecoturismo, la cultura y la aventura, deportes acuáticos, paseos en lancha, senderismo y hasta deportes extremos hacen parte del inventario de actividades que se pueden realizar en este paraíso terrenal. Continúa enamorándote de nuestro territorio con Destino Paisa.